Hola, aquí voy a decirles cómo unir los motivos o las florecitas. Cuando ya tienen una terminada y vayan a comenzar la última fila de la siguiente flor. Aquí siguen cinco cadenas, vamos a tejer una, dos y para unir vamos a poner la florecita por atrás, por el reverso y vamos a, después de tejer dos cadenas, vamos a tejer la tercera desde aquí adentro esta es la tres, la cuatro y la cinco y continuamos con los dos puntos altos juntos estos se cierran juntos, uno dos pasamos al siguiente pétalo tejemos uno dos se cierran aquí es una cadena, dos y la tercera tomamos el arco que sigue estas cadenitas de donde pegamos al que sigue ahí metemos y hacemos la tercera cadena tres, cuatro, cinco y seguimos con los pétalos de aquí que son dos puntos altos cerrados juntos es uno dos y cerramos y así continuamos ya pueden ir uniendo como ustedes gusten y las que necesiten por ejemplo para una blusa con el pétalo y así continuamos con la risa que se nos da una blusa y así continuamos con el pétalo lo cual es un Íutno y así continuamos con el pétalo y así continuamos con el pétalo y así continuamos con el pétalo Gracias. Dos puntos altos los cerramos juntos. Una, dos y aquí voy a unir de una vez aquí. Lo giro por el revés y voy a unir en estas dos. Aquí ya tejí dos cadenas, la tercera la voy a hacer introduciendo el gancho aquí y hago la tercera cadena, cuatro, cinco y continúo con los dos puntos altos cerrados juntos. Una, dos cadenas y para unir introduzco el gancho en el siguiente arco. Hago la tercera cadena, la cuatro y la cinco y continúo con los puntos altos. Uno, dos y ya quedaron unidos. Y termino esta vuelta que viene siendo la última. Cinco cadenas, dos puntos altos cerrados juntos. Y aquí para terminar la vuelta me faltan otros dos puntos altos cerrados juntos. Aquí está uno, dos, cierro, hago cinco cadenas. Y aquí entre estos dos, aquí uno. Y así van uniendo sus florecitas. Uniendo sus florecitas.